El mes del Ramadán es el noveno del calendario musulmán y además en el cual se realiza ayuno diario desde el alba hasta que se pone el sol. La palabra Ramadán suele usarse en castellano para designar dicho ayuno cuyo nombre en árabe es Aum. El calendario islámico es lunar y los meses comienzan cuando es visible el primer cuarto creciente después de la luna nueva, es decir, un par de días después de la luna nueva. El año en el que el calendario lunar es 11 días más corto que el calendario solar por lo que estas fechas del calendario musulmán no coinciden todos los años con las fechas del calendario gregoriano que es el que usamos en el mundo occidental. Con lo cual en este mes del Ramadán todos los años se ve adelantado como unos 12 días y en cada año suele caer en una fecha distinta. Hemos hablado con el imán de la mezquita que se encuentra en Orihuela cercana al teatro circo de nuestra ciudad y que nos comentaba y nos definía que es el Ramadán para un fiel musulmán. Bueno, el Ramadán es un mes santo para los musulmanes que hacemos el ayuno, que es un orden de Dios y lo hacemos dentro de un mes entero que son 30 o 29 días y ya está. El mes del Ramadán es el noveno del calendario musulmán y además básicamente se realiza el ayuno del Ramadán en la oración en el ayuno. La palabra Ramadán suele usarse en castellano para decir que se acude a la mezquita o al menos si hay posibilidad los fieles puedan acudir a la mezquita se acude a ella y de forma especial al principio de la jornada en torno a las 6 de la mañana y al final del día en torno a las 10 de la noche cuando se producen esas dos oraciones, esos dos momentos de oración más fuertes dentro de la oración musulmán. La oración es como siempre, lo de viernes no tiene relación con el Ramadán, lo de viernes es siempre. Pero sobre todo como estamos en el Ramadán tenemos que decir consejos a los musulmanes que es el Ramadán, lo que tienen que hacer en el Ramadán, lo que no tienen que hacer, hay muchas cosas malas y las cosas buenas y ya está. Eso durante todo el año y si va disminuyendo poco a poco o va subiendo, depende que son dos horarios casi, en el verano va subiendo un poco a partir de la primavera va subiendo y cuando llegue al fin del otoño o a partir de este mes de agosto, va bajando poco a poco también. Cada día un minuto, dos minutos nomás. El mes del Ramadán es el noveno del calendario musulmán y además que debe cumplir el cierre musulmán en este mes del Ramadán. El ayuno no solamente de bebida y de comida sino también de productos como el tabaco o las relaciones sexuales son los que deben cumplirse a lo largo de este mes, en estos 29 o 30 días dependiendo de esa ubicación en el calendario lunar del mundo musulmán y también nos hablaban de esa importancia de la reunión en la mezquita a lo largo del día. Todos los años lo celebramos y el mes del Ramadán según el año se va avanzando 12 días. Entonces, cuando se concierne a ese mes de hacer más oraciones, más leer el Corán y que la gente que vaya haciendo lo más posible lo que puedan porque la gente, algunos trabajan y algunos no, pero la mayoría ahora que estamos en crisis ya ves que está la mezquita llena en todas las horas. Y bueno, el Ramadán se concierne que la persona, el Ramadán que es un mes obligatorio para todo el mundo musulmán, entonces se concierne el Ramadán que no lo ha hecho Dios para pensar a la gente pobre, para probar y sacrificar el día de pasar en todo el día con ayuno. Entonces ya puede ser a la gente que está pasando hambre y aparte de eso es eficaz a la salud descansar el estómago, que es un punto que es muy, digamos, muy serio. Y aparte de eso, como he dicho, es dar más charlas que el imam lo va dando, enseñando a la gente cómo se hace el Ramadán y de qué cosas que tiene. Normalmente la persona deja de hacer mal en todo el año, no solamente el Ramadán. Entonces el imam por este mes se dedica más a enseñar a la gente y a decirle que se vayan haciéndolo bien, igual que estamos haciendo la misma costumbre en nuestros países. No solamente aquí, ya vamos a apartarlo igual, la misma historia que siempre la estamos haciendo. El día nosotros nos celebramos, tenemos cinco oraciones al día, lo vamos siguiendo, según el tiempo que me ha dicho mi amigo. Son horas que son repartidas al día y al final de la última oración que nosotros hacemos es rezamos más, más que habitual, que es la última oración. Si alguno se levanta por la noche, anochezca para que reza más. Entonces es como, digamos, cada persona hace lo que pueda, digamos. Y ya está. Al final de este mes hay una ceremonia que a todo el mundo musulmán celebra ese día, que es el día final del mes. Y es una fiesta que es sagrada también. También el mes de Ramadán es el noveno del calendario musulmán. Y además, en el cual se realizan ayuno diario desde el alba hasta que se ponen al Islam, viviendo en la vida cotidiana de nuestra ciudad, en Orihuela, así como la población musulmana que alcanzaría aproximadamente en nuestra ciudad unas 2.000 personas, de las cuales, según nos comentaba el imán de la mezquita de Orihuela, solo unas 300 hombres asisten a la mezquita de forma habitual asidua. Es que eso, la gente viene a la mezquita a rezar, eso depende del trabajo, depende de la persona. Si no es una persona viata, sí que viene las cinco veces al día. Y si es un musulmán así normal, a lo mejor lo reza, pero en casa. Pero eso no viene a la mezquita. Pero como los viernes o en el Ramadán, sí que la gente viene mucho. La mayoría sí que vienen a la mezquita para que rezan con nosotros y para que a lo mejor hacemos también, en la hora del magreb de comer, hacemos también ahí comida. Son bocadillos, unos dátiles y un poco de leche y lo comemos juntos. La población musulmana aquí en Orihuela creo que son 2.000, 2.000 y pico o menos algo. Pero la gente que llega a la mezquita creo que no pasan los 300 personas. Y para muestra un botón, encontramos esas imágenes y fuimos hasta la mezquita y grabamos estas imágenes curiosas, etnografía en estado 1, para ver cómo se lleva a cabo la oración del viernes. Concretamente la grabamos alrededor de las 2 y cuarto del mediodía y allí como los sociales llevaban a cabo esa serie de ritos, la purificación previa y después, la purificación previa y después, como es tradicional y como es preceptivo en el mundo musulmán. Amén. 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 Amén.